Hola, muy buenas tardes mis queridos estudiantes. Espero que hayan descansado en estas pequeñas vacaciones de Tiestas Patrias y que además hayan cuidado de seguir tomando las precauciones del caso, lavándose las manos, usando mascarillas cuando salen a la calle. Bueno, un afectuoso saludo y vamos a ver ahora la guía número 15 de lenguaje, comunicación y electricidad. Vamos a ver el objetivo fundamental del lenguaje, producir diversos tipos de textos no literarios y literarios adaptados a diversos requerimientos personales, sociales y de estudio. En electricidad, conocer norma en este H484 de casa habitación en lo referido a protecciones. Objetivo de la guía en el lenguaje, reconocer las características distintivas de los géneros literarios. En electricidad, conocer características de una tierra de protección y de tierra de servicio de una casa habitacional. Aquí, ojo, porque aquí hay cual nuestra conexión entre las dos asignaturas en que el profesor de electricidad tendrá que utilizar un tipo de texto, ya que hemos visto en nuestra guía de lenguaje, para explicar ya cómo pueden instalar este tipo de tierras de protección a una casa habitacional. ¿Ok? Instrucciones generales, vamos a revisarlas. Desarrollo una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantean a continuación. En esta guía, debe responder las actividades propuestas, recuperando información tratada en guías anteriores, enviar sus respuestas a UTP del Liceo al correo consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que esta es una modalidad de trabajo integrada para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Que entienda que las asignaturas se relacionan entre sí, ya en este caso lenguaje y electricidad. Estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo, además en esta guía. Vamos a recordar entonces, en la guía de lenguaje, que estamos viendo que los textos son unidades comunicativas que se desarrollan un significado completo, es decir, nos entregan información de diversa índole, cuyo contenido puede ser comprendido cabalmente en toda su dimensión, que además poseen una intención comunicativa. En este sentido, nos referimos a los propósitos o finalidad que busca un determinado texto. Por ejemplo, puede relatar, expresar, convencer, informar. Pueden ser esos sus propósitos. Y los textos se clasifican en no literarios y literarios. Recordemos que los no literarios no configuran mundo ficticio y carecen de la finalidad estética. Aborda la realidad y sus propósitos comunicativos son informar, convencer y persuadir. Los textos literarios, ya, son aquellas obras de carácter ficticio, o sea, que uno lo puede crear, lo puede inventar. En este texto se crean mundos verosímiles o posibles. Pero que no son realidad. Con un propósito estético se utiliza acá en este tipo de texto. ¿Ya? Vamos acá, van a hacer esta pequeña actividad antes de verlo, que nos vamos a enfocar mucho más en los textos literarios. Entonces dice, clasifique los siguientes textos, literarios o no literarios. Entonces, solamente debe colocar en estas líneas si son literarios o no literarios. Vamos entonces a ver cómo son los textos literarios. Dice, la literatura se concibe como un acto de comunicación cuya esencia se encuentra en el lenguaje que la hace posible. Se trata de una actividad humana que busca la belleza, que expresa ideas, emociones e interpretaciones de la realidad, a la vez que crea otras nuevas por medio de la palabra. Entre sus principales características podemos encontrar que en los textos literarios encontramos un lenguaje connotativo. Recuerden que es un lenguaje simbólico, ya que lo hacemos para que podemos hacerlo más bello, más hermoso el lenguaje. ¿Ya? Entonces tenemos acá los tipos, ya los géneros, los géneros que hay en los tipos de textos literarios. Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. ¿Qué características tiene el género narrativo? Se caracteriza por la presencia de un narrador o una voz ficticia que relata una serie de hechos que ocurren dentro de un espacio y un tiempo determinado. Característica del género lírico consiste en la expresión de los pensamientos y sentimientos de un hablante lírico. Es decir, una voz ficticia que expresa su interioridad. Característica del género dramático corresponde a la obra dramática, vale decir, el texto escrito por el dramaturgo para ser representado sobre un escenario. Recordemos las obras de teatro, ya, que son obras dramáticas representadas en el escenario. Vamos, entonces, a continuación desarrollaremos, ya, la propuesta en este ítem, además de corresponder al contenido de la unidad, está destinado al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Y acá tenemos las preguntas de selección única. Encerrar en un círculo, la alternativa correcta relacionado con lo que hemos visto acá en este texto, ya. Acá las obras dramáticas tienen como finalidad y tenemos esta alternativa y encerramos en un círculo, la correcta. Son cuatro preguntitas. Y en el ítem número tres, tenemos el ítem que va a ser evaluado con un porcentaje, ya. Lo mismo, vamos a leerlo y tenemos pregunta de selección única. Leemos el encabezamiento y tenemos cuatro alternativas, ¿ok? Y tenemos nuestra síntesis. Los textos literarios se pueden dividir en narrativos, líricos y drama, dramáticos. Ya aprendimos a identificar un texto literario y un texto no literario, reconocer las características y funciones de diversos tipos de textos no literarios y literarios. Tenemos acá, entonces, electricidad, toma de tierra de protección y de servicio. Vamos a ver fugas de corriente en el interruptor diferencial. Se refiere a la fuga de pequeñas corrientes eléctricas de orden de los miliamperes, que estas pequeñas corrientes pueden derivarse a través de los equipos de electrodomésticos, tales como lavadora, plancha, refrigerador. Dice, por lo tanto, podrían dañar a las personas producto de contacto directo o indirecto. Para evitar estos daños, ya, de golpes de corriente a las personas, se utiliza un elemento de protección llamado protector diferencial, ¿ya? Este protector diferencial es para proteger a las personas de golpes de corriente directos. Muchas veces confundimos ambos sistemas de protección, pero los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio son sistemas que cumplen funciones distintas en una instalación eléctrica, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, acá se va a ver sobre tierra de protección, ¿ya? Y tierra de servicio, y acá tenemos el resumen. Se entenderá por tierra de servicio la puesta a tierra de neutro que alimente la instalación. Se entenderá por tierra de protección a la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada. Su finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto peligrosas, ¿ya? Acá tenemos ya la tierra de protección, tenemos que este cable verde es el que va a proteger si en caso un artefacto electrodoméstico falla, y en vez de que la corriente vaya hacia usted, la corriente se va hacia tierra. Entonces, este cable verde nos va a proteger de que la electricidad se vaya hacia las personas, sino que vaya hacia tierra si falla algún electrodoméstico, ¿ya? Y recordemos, tierra de servicio es una protección que realiza mediante mallas que son enterradas alrededor de 60 centímetros, ¿ya? La puesta a tierra de servicio se efectuará en un punto lo más próximo posible al empalme, preferentemente en el punto de unión a la cometida con la instalación. En el conductor neutro de la instalación no deberá colocar protecciones ni interruptores activos. Acá tenemos el link para que ustedes vayan profundizando en el tema y puedan desarrollar la guía que viene a continuación. Que venía siendo preguntas de selección única, en donde ustedes van a leer cada encabezamiento y tendrán que encerrar en un círculo la alternativa A, B, C o D. Estas dos preguntas ya vienen con su solucionario, pero estas dos últimas tienen el puntaje que va a asignar ya para después transformarlo en un porcentaje. Entonces tienen que responder acá. La número 3. Se ejecutará una puesta a tierra en un ambiente húmedo. La instalación tiene un disyuntor de 16 amperes. Entonces la resistencia de la tierra de protección RPT es D y ahí tenemos las tres alternativas. Y la pregunta 4 está la que se conecta entre las dos guías, de lenguaje y electricidad. El manual de electricista es un texto narrativo, literario, lírico, no literario. Entonces cada pregunta vale dos puntos que se va a transformar en porcentaje. Bueno, mis queridos estudiantes, un afectuoso saludo. Ya se lo reitero nuevamente. Que puedan desarrollar muy bien la guía y mucho éxito. Muchos abrazos para todos y nos estamos viendo en la guía número 16. Hasta luego. Muchas gracias.